La Casa del Señor Cuando usted adora a Dios Cuando usted canta, sirve, confiesa Y entra a la Casa del Señor Ahí usted comienza a alabar Y a bendecir el nombre de Dios Y cuando usted alaba y bendice el nombre de Dios Usted se llena de gozo Usted se llena de gozo A pesar del problema se llena de gozo A pesar de que esté pelado Y no tenga un centavo, usted se llena de gozo Usted se llena de gozo Porque comprende Que Dios no es la fuente de la maldición Sino la fuente de la bendición Y usted comprende Que no importa el problema Dios es más grande que el problema Y usted comprende Que no importa la situación maligna Dios es el que nos trae la bendición y el gozo Y usted va Con una alegría a la vida Y cuando la gente le dice ¿Y de dónde tú tienes tanta alegría? Usted dice Mi alegría viene De que Jesucristo está conmigo De que Cristo me salvó De que mi Dios y yo Andamos siempre juntos Y ahí se recupera el gozo Y ahí se recupera la alegría Y ahí usted ofrece Sacrificio de alabanza Como dice el Salmo 50 Versículo 23 Y ahí usted encuentra el camino De vuelta al gozo Al gozo verdadero Y perdurable Al gozo que sale del corazón Y por eso Yo quiero terminar en esta hora Citando otro Salmo En el Salmo 51 Versículo 12 Ese Salmo Que es un Salmo penitencial O sea De una persona que ha cometido un pecado Y está pidiendo perdón El versículo 12 Del Salmo 51 Dice Una oración Que yo quiero que ustedes y yo Repitamos hoy Y note que me estoy incluyendo A mí mismo Esa oración dice Devuélmeme El gozo De la salvación Y Espíritu Noble Me sustente Y entonces Yo proclamaré Tu palabra Devuélveme el gozo De tu salvación Señor Devuélveme el gozo De tu salvación Devuélvenos el gozo De tu salvación El liderazgo de la iglesia Que pida Que nos devuelvan El gozo De la salvación La oficialidad De la congregación Que digamos Devuélvenos el gozo De la salvación Los maestros Y las maestras De escuela bíblica Que digamos Devuélvenos el gozo De la salvación Los diáconos Y las diaconisas Que digamos Devuélvenos el gozo De la salvación El ancianato Que también digan Los ancianos Y las ancianas Devuélvenos el gozo De la salvación Y yo como pastor Digo Señor Devuélveme El gozo De la salvación Hay alguien que necesita La oración en esta hora Venga al altar La oración en esta hora Escríbete a la salvación La oración en esta hora Escríbete a la salvación